Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver 20 jugadas que asombraron a la comunidad de CSGO y quiero que me digáis en los comentarios cuál es para vosotros vuestra jugada favorita de todas las que vamos a ver. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Las jugadas que vamos a ver han transcurrido a lo largo de la historia de Counter-6. Veremos jugadas nuevas, veremos jugadas antiguas. Básicamente es una recopilación de 20 jugadas que se supone que nos van a impresionar. Así que vamos a ver si es verdad. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Empezamos con Draken. Esta jugada no tengo ni puta idea cuál es. ¡Este es chunguísimo! ¡Mira a Gerrit! ¡Mira a Gerrit la cara que ha puesto! ¡Qué acaba de pasar! ¡Qué acaba de puto pasar! Y esta de Nifty es una puta locura. Esta la he visto. Fijaros. O sea, se hace el Warband de abajo y se hace eso también. Es una puta locura. Bueno, aquí tenemos a Scream. Dándole caña a los OneTap. O esta jugada de JDM es preciosa también. Habrá jugadas que evidentemente sepamos cuáles son. Esto es una brutalidad. Yo pienso que sinceramente esta es una de las mejores jugadas AVP de toda la historia de JDM. Se ha resbalado el de fondo, ¿eh? ¡Ay, Astralis! ¿Cuándo volveréis a vuestro high level? Vamos a ver el Major. Creo que no hay nada más antes del Major. Y Snacks haciéndola del pillo, como veis. Cuando el M4-1S valía la pena, tío. Es claro, el M4-4S es muy fuerte. ¡Ah! Ya no la veo tanto. ¿Vosotros la veis tanto? Va a ser esta de Rain. Muy bien, eso Wallbang. Joder, que ni ese está recibiendo entre la de JDM y esta de Rain. Este es puto GameSell lo que está haciendo el cabrón, ¿eh? O sea, habéis visto de un 1-1 para 5 se ha quedado en un 1-1. Es un puto animal. En face, para mí es de lo mejorcito que ha estado en face. Y sobre todo que se ha mantenido. Bueno. AVP-eros atender a esto. Bueno, hay cosas que no vais a poder hacer, como ese quick del averno. Pero jugar en la puta columna en overpass con el AVP… ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿What? O sea, el comentarista ha quedado flipando y ese transfer no lo había visto. Bueno. Esta jugada de sobra conocida por todos. No me canso de puto verla, tío. Es que no me canso de verla, tío. Está ya remontada. Esta crisis tampoco me la sé. Cobblestone, tío. ¿Qué pasa con Cobblestone? Ya tenemos fecha para caché, pero anda para Cobblestone. Y va de Noscopel. Notas, ¿eh? Fijaros. Esto es cuando estás en el momento exacto mirando donde tienes que mirar, tío. Y aparte dando las balas. Muy bien, Creejay. ¡Oh, Dios mío! Pues muy bien, Ico. Pues muy bien, Ico. Bueno, está. Sí, por sacándose el puto trasto, tío. Y como digo, la de JDM. Es que esta jugada es T-Major. La de JDM, no me acuerdo cuándo era. Juraría que no es T-Major. Y esta, según dicen, es una de las mejores jugadas a digas de toda la historia, por no decir la mejor. A mí no me parece la mejor, pero mucha gente dice que es la mejor. ¿A vosotros qué os parece? Es que fijaros. Y fijaros cómo el cabrón redirige la mira ahí para dar el gesto, ¿eh? Que eso es una puta locura. ¿Qué polla se acaba de hacer, Nex? Y evidentemente va a salir a través del humo y se la va a hacer Nex. No sé ni quién es ese jugador. Uy, Socks con el AWP. Ojo, ¿eh? Hostia, esto es chunguísimo, ¿eh? Esto es chunguísimo. Vaya puta locura que acaba de hacer Socks, ¿no? Esta jugada no la había visto. Eso es chunguísimo. Para mí esta es una de las mejores jugadas a digas. Eso es una puta locura. Eso es una puta locura, tío. Y luego se ha ido al quinto. En esta recompilación lo que no me gusta es que hay mucho corte, ¿no? A ver, Kenny es. Ahí la tiene. Esto es... Esto es... Esto qué es. Kenny, ¿esto qué es? A mí me está convencido a los dos, porque es el cabrón. Forrest. Lo estáis de NIP. Forrest, que atención. Le gusta Tokio Ghul por lo que veo, ¿eh? Es que hay mucho... Hay mucho taco dentro del puto Counter. Y yo uno de ellos, por supuesto. Algún día me molaría, no sé, hablar... Yo qué sé. Haré algo con anime, pero bueno. A ver. Fallen acaba de salir de ese humo pegando. Uy, ese ángulo encima era peor para Fallen, ¿eh? Ese ángulo era peor para Fallen. Ah, ya me acuerdo de esa jugada, tío. Cuando Fallen estaba en el Luminosity... Y ese puto play es una auténtica bestialidad. Lo de Colsera, no quiero ni imaginar lo que le ha tenido que afectar a Fallen, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con Colsera. Mucha gente está diciendo... Black, Colsera no tiene equipo. ¿Qué está pasando? Como sabéis, hay normas a la hora del Major, ¿vale? Y Colsera no va a poder participar, que yo sepa en ningún equipo. Juraría que yo no sepa hacer ningún cambio. Por lo tanto, habrá que esperar a que acabe el Major y ahí ya Colsera tendrá equipo. Pero hasta entonces, como sabéis, el Major es, si no me equivoco, la primera fase a final este agosto. Y la... Pues el otro grupo... Bueno, ¿cómo decirlo? Los 16... ¿Cuántos son? Mirad, de hecho, lo he buscado. En 16 días es el quali, ¿vale? El primero con los 16 equipos. Y el 21 es con los 8 equipos previamente clasificados que pasaron a la fase final del anterior Major. Más los 8 que se clasifiquen de esa semana del 21. Y acaba el 8 de septiembre, así que ya nos queda para el Major. Pero lo importante, espero que hayáis disfrutado de estos clips. Espero que os hayan impresionado. Y como siempre, los comentarios, decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.